Hola, Mikey. Dime, Elizabeth, ¿cómo está la cosa? Oye, ¿Jose está ahí? Sí, sí, pasa, pasa. ¿Eh? Ven, muchacho, entra. No, mira, si quieres yo te espero con aquí afuera que... ¿Pero con qué, muchacho? Deja eso, ven, pasa. Mira, entra para acá, tú siempre tienes una pena. Yo puedo ser tu hermana. No sabía nada. Tú con tu pena y esa. ¡Jose! Aquí está Marquito. Dime. ¿Qué te pasa? ¿Tacá al día con tú? A ver. Mira lo que tengo para ti. Yo. En FIFA. ¿FIFA? Yo me voy a pasar a bajar las cosas. Los hombres para ti. Papi, arreglame el televisor del cuarto que no se ve. No sé. No sé. Oye, oye, oye. Echámele. Sí. ¿Eh? Esto está, se afuera. Ay, pero si ese es Madrid. Ay, juega Cristiano. Ay, pero este niño tiene una mierda. Oye, chica, está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Que tú sabes que Jose es mi hermana. Y Jose es tu hermana también. ¿Mike? Y un, dos, tres. Cha, cha, cha. Uno. Pero mira. Hace rato, se lo estoy diciendo. Para que aprenda a bailar. Él no quiere. No sabías que tú sabías bailar. No sabías bailar. No sabías bailar. No sabías bailar. Dale. 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 ¡Mikey! ¡Coño! ¡Todo vieja! ¡Eh! Sí, sí, todo bien mi hermano. Todo bien. Sí, papi, todo está bien. ¿Eh? No, no, no. No, nada, nada. Todo bien, todo bien. Para que aprenda a bailar. Posa, voy a hacer. Un momento. Yo voy a decir una cosa. Posa, Seri. Tu jefe es tremenda, descarador. Oye, para descarador es tuya. ¡Madre! No, mujer, a veces lo que te estoy diciendo. Esa jefe es una diabla, mi hermano. ¡Oye! ¡Aquí se me está tirando a la mierda! ¡Oye! ¡Madre! ¡Oye! ¡Hace vueltas, Seri! ¿Cómo vas a ser tu socio? ¡Oye! Espérense de mi casa. ¡Ey, pero yo tan fresco, Seri! ¿Tú viste lo que hizo Michael? ¿Tú viste lo que me dijo Michael? Tienes que ser más relajada, Elizabeth. Relájate, suave. Porque por eso todos los espanta. Ningún amigo mío se que no podemos hacer el trío nunca, porque eres muy agresiva. Ay, pero es que todos tus amigos son unos que han jugado. ¡Guau! Es que tú eres más agresiva. Tienes que ser suave. ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a afuipasere! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ya voy! ¡Uy! 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 ¡Uy!